En la isla de Ramakí se dio por inaugurada la iniciativa que pretende dar continuidad a la definición de un modelo regional de justicia para la región autónoma del Atlántico Sur, mismo que implique una simbiosis entre el derecho positivo y el constitucionario. En esa nueva ley orgánica el Poder Judicial reconoce el hecho de que en los territorios de las poblaciones afrodescendientes, de las poblaciones indígenas y de las comunidades étnicas tengan una administración de justicia propia de su territorio. Ahorita aquí estamos en la comunidad Ramakí con el pueblo Ramakí, en el que estamos aprendiendo de cómo ellos dentro de su territorio hacen el ejercicio político que tiene que ver con la autodeterminación, con la autogestión y con la... Esto se empezó a impulsar desde la RAM, desde que en este caso creo que tiene que ver con la persona, porque en mi caso yo estaba, como te decía, en el Tribunal de Apelaciones en Puerto Cabeza y desde ahí impulsamos el trabajo del diagnóstico que está orientado en... Está orientado en la ley orgánica y en el artículo 18 de los Estatutos de Autonomía. Dice el artículo 18 de los Estatutos de Autonomía que en la costa caribe nicaragüense la administración de justicia debe de respetar la administración de las poblaciones originarias. Esto ya vamos sobre 11 años, en la RAM se hizo hace alrededor de 7 años. En la RAM se ha hecho creo que en la desembocadura de la cruz de Río Grande y se hizo creo que con la comunidad de Orinoco. Sin embargo, de esto la idea que nosotros pretendemos es un poco de que una vez se haga este trabajo, entonces poder nosotros armonizar. ¿Cuál es la idea? Y lo decía por ejemplo hoy, bueno aquí la comunidad muy probablemente, con lo que estamos conociendo hoy es que no tiene el mismo modelo que tiene la comunidad indígena o la población indígena misquita. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento del modelo de justicia. Comenzamos en una gira de nueve encuentros que se van a realizar en algunos municipios de la región y el día de hoy se programó hacer el lanzamiento del modelo de justicia en la isla de Ramaquí, donde participan comunidades cercanas del municipio de Blufill, todas de la parte rural. La Secretaría de la Mujer es la ejecutora en un convenio con la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría Pública, el Consejo Regional han firmado un convenio a nivel nacional y a nivel regional. Entonces, con fondos de la cooperación de Andalucía-España, desde un año y meses la Secretaría de la Mujer tiene un financiamiento con la Junta de Andalucía y ahí hay unos fondos que son los que están destinados en ese convenio para realizar el modelo de justicia de esta región. La Junta de Andalucía-España financia la iniciativa que rectoría el Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur y la Corte Suprema de Justicia. Está previsto realizar consultas en todos los territorios indígenas y afrodescendientes de la región. Yo creo que es una buena iniciativa por parte del Estado porque se están reconociendo los derechos constitucionales de las comunidades indígenas o pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe. Los comunitarios, nosotros lo miramos que es un proceso muy largo, no esté de acuerdo a nuestra realidad, los procesos legales o los códigos, ¿verdad? Entonces cuando llegan los casos hasta Blufill quedan impunes porque ya vienen los comunitarios de vuelta a la comunidad y le dan cita, cuando llegan le dan cita de vuelta y como no hay recursos económicos, ellos únicamente lo que hacen es, tú me lo puedes decir ahora, no seguiré el proceso. Que está dando más poder a la comunidad y a las personas y está muy bien porque cada uno que nos visita a este taller de capacitación ya estamos dando cuenta que es nuestro derecho y eso nos influye a nosotros para pelear para nuestro derecho. Bueno, aunque está la justicia ahí, pero a veces, como dice el dicho, el que tiene plata se platica porque a veces te quitan los derechos a uno y los dan a otro, entonces uno no tiene ese acceso a su propio derecho. Bueno, el acceso a la justicia, como mujeres tenemos la libertad de ser organizadas, de formar nuestras organizaciones de mujeres, de trabajar en la comunidad, juntos con los líderes comunales y nuestro gobierno territorial. En la región autónoma del Atlántico Norte hay avances considerables en la implementación del modelo y se espera que para inicios del 2012 la RAS cuente con un modelo regional de justicia aprobado. Musica Musica Gracias por ver el video.